Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un nuevo programa de InFame. Hoy, como siempre, nos acompaña la hermosa Adri, pero también tenemos a una nueva integrante en nuestro equipo. Bienvenida, Cata. Estamos muy felices de tenerte. Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de estar por acá. También, como siempre, tenemos un programa cargado de invitados especiales. Hoy, la chef Mariana nos trae un delicioso desayuno español. ¿Qué más tenemos, chicas? Y al igual que en los programas anteriores, tenemos la visita de la doctora Sheila Thomas, de Optical Monkey, quien nos va a contar qué es lo que sucede cuando tenemos presbicia, pero también miopía. Y por último, tenemos un segmento abierto, en el cual vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, ya que vamos a hablar de cirugías plásticas, qué opinamos de ellas, cuáles nos hemos realizado y demás. Entonces, comenzamos. Bienvenidos a nuestro set de cocina. Y es que a todos esos amantes de la cocina española, les tenemos una excelente noticia, porque estamos aquí de nuevo con Mariana Sánchez y nos va a preparar un pisto manchego. ¿Pisto, cierto? Sí. Bueno, bienvenida de nuevo. Qué gusto tenerte. Y comencemos. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, la receta de hoy, como decías, es un pisto manchego. Es una receta de origen español, de la región de Murcia, que es como del sureste de España, más o menos. Y, bueno, es una receta de desayuno. Entonces, vamos a empezar como a experimentar estas próximas semanas con las opciones de desayuno, pero hoy, como siempre, opciones saludables, ¿verdad? Eso que es. Chicos, perdón, chiquillos, perdón, se me olvidó, muy importante presentar a Cata Murillo, que está con nosotros. Hola. Hoy no tenemos a Brenda, pero tenemos a Cata. Sí, acá estoy aprendiendo ya este nuevo platillo, que de verdad nunca lo había conocido ni lo había escuchado, pero tal vez sí quisiera que nos explicaras qué le estás echando, qué le estás poniendo, cuántos huevos y demás, para que lo podamos hacer en casa, obvio. Ok, bueno, lo primero que le agregamos es un chorizo español que se llama fuet. Es un chorizo como súper delgadito, o sea, viene como la tirita agra, pero es de estos como que lo secan por mucho tiempo. Tiene un sabor súper, súper rico y lo estamos usando como en vez de tocineta, digamos, como para darle un sabor ahí como más rico. Y es súper clásico de la cocina española. Súper, exacto. Y, bueno, agregamos primero el chorizo, lo tostamos un poquito, aquí pusimos un poquito de aceite. Ahí se ve ya tostadito, así crujientito. Exacto, eso es la idea. Como tipo tocineta, así. Me imagino que si uno no tuviera eso, también puede ir variando los ingredientes, ¿verdad? Lo que quieras, tocineta, incluso jamón, o sea, no tiene que ser nada muy allá, pero, pues, por ser un plato español, entonces, pues, vamos con el chorizo. Vamos a agregar cebolla. Ok, ok. Pero, déjame la práctica. No, la práctica y el aroma. Yo termino. La idea es que sea, pues, un desayuno saludable, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, lo peor es el chorizo, digamos, pero, pues, lleva cebolla, lleva chile dulce. Ok. Y encima de esto, al final, vamos a ponerle los dos huevos, como agregarle un poquito más de proteína y que siempre se sienta como más desayuno. Dos huevos, dijiste que le pones. Dos huevos. Pero me imagino que si uno quiere hacerlo con más huevos, obviamente también puede agregarle los huevos que se quiera. Lo que quieras, mientras tengas un sartén más grande, digamos. Sí. La idea de esto es que se ve bonito como servirlo en el mismo sartén. Y tiene muchos colores también. Ajá. Por aquí tenemos tomate y zucchini, ¿cierto? Ajá, exacto. O sea, un desayuno con mucho color, muy alegre, muy, se apetece bastante. Incluso es rico como para compartir, así como un desayuno entre dos. Entonces, en el mismo sartén lo servís y, pues, uno se sirve en el plato, se sirve con pan, ¿verdad? Cada quien, sí. Como eso que le llaman skillets, que sirven los huevos en el mismo sartén que uno los cocina. Y cada quien se sirve. ¿Y con qué recomendabas vos acompañar este tipo de desayuno, digamos? ¿Con qué es recomendado comérselo? Esto se sirve normalmente con pan. Ajá. Porque, como es más como vegetales picados y todo, como que con pan queda súper rico, como hacértelas sostaditas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí agregamos ya el tomate y el chile dulce. Ay, ya se me antojó. Aquí, bueno, tiene todo picado. Ajá. Todo está picado, pero igualmente esto es rápido de hacer, todo está picado de hecho pequeño. Normalmente tratamos, exacto, como de tener ya todo listo. En gastronomía se llama mise en place, que es un término en francés que se refiere como a tener todo en su lugar. Entonces, antes de empezar a cocinar, que es algo como que yo normalmente hago, tengo ya todo listo, todo picado, para nada más llegar a la hora como de, ok, llego y ya nada más ha listo. Ya nada más tenés todo listo y lo pones y ya, listo. Exacto. Y lo puedes preparar desde el día anterior o unas horas antes y pues al final no duras, no duras tantísimo, ¿verdad? Qué rico. Sí, veo que en serio desprende como un aroma delicioso. Ah, adiós. Y bueno, mientras esto se cocina un ratito, yo quiero hablarles de este producto de New Life, que son snacks. Tiene galletas, helados y yogur. Yogur también, sí. ¿Verdad, Cata? Lo ha probado. Yo estoy emocionadísima por probarlo. Lo vamos a utilizar en el reto fitness que vamos a tener. Y qué tal. Bueno, yo tengo que comentarles que, bueno, yo he probado los helados, los yogurts y las galletas. Mis favoritos son los helados porque hay muchísimas veces en las que queremos seguir como un plan de comidas sumamente nutritivo y estos helados apenas tienen 100 calorías. Sí, muy poquito. Para el antojo o para el antojo de azúcar, esto es perfecto. Sí, bueno, aquí en la información dice que son altos en proteína, bajos en grasa, que no tienen azúcar añadida y además que son sin gluten. Entonces, si quieren más información, pueden verlos en nuestra página. ¿En qué estamos? Le acabamos de agregar el zucchini. Que el zucchini lo agregamos de último porque como se cocina tan rápido y queremos que tenga como un poquito de textura, ¿verdad? O sea, como no que todo quede todo como suavecillo. A mí me encanta como eso que pusimos el chorizo al principio para que se tostara un poquito. Como jugar con las texturas siempre es algo súper llamativo en los platos en general y lo hace mucho más atractivo y mucho más rico, ¿verdad? Como que el zucchini quede como, ¿cómo decís vos? Como crujientito porque yo he visto, a veces uno cocina el zucchini y queda como súper baboso y así que quede como término medio. Ajá, exacto, que quede, exacto. En este caso, bueno, le llamamos al dente que es cuando está como a penitas cocinado. Ok. Pero, pues no está crudo completamente. Le agregamos el zucchini y vamos a ir haciendo como un par de espacios. ¿Será que podemos enfocar aquí para que se vean los espaciositos que está haciendo? Es que esto es importante. Vamos a hacer como un par de espacios acá para poner los huevos y pues que vayan como directo en el sartén. Ah, ok, entonces, ¿para qué es que le hiciste esos huequitos, perdón? Hicimos estos dos huequitos de acá para poner en ese huequito el huevo. El huevo, que se cocine. Exacto, entonces que el huevo quede como en contacto directo con la parte de abajo del sartén y se cocine. Y, bueno, le agregamos un poquito de sal, ahorita le puse sal. Y otro como de mis tips es siempre tener como un bowl, una tacita, un topper para ir echando a la basura conforme vamos cocinando. Ok. Entonces, a veces uno tiene como que, ok, quebré el huevo, entonces me voy al basurero y me devuelvo y no sé qué, ¿verdad? Entonces siempre trato como de mantener un bowl cerca. Y, entonces aquí he hecho directo de una vez la cáscara. Yo quiero aprender a abrir un huevo. A abrir un huevo, yo también estaba viendo eso. Me quedé impresionada, sí. Y, pues aquí tenemos de una vez, ya tenemos los huevos ahí, ahora nada más tenemos que esperar un segundito a que se termine de cocinar. Y, bueno, le agregamos un poco de sal. A mí siempre me gusta agregarle la sal a los huevos antes porque siento como que después pierden demasiado el sabor. Cuando se cocinan. Ajá, hay gente que no, que prefiere hacerlo después, un poquito de pimienta. ¿Y es opcional ponerle tapa o es mejor dejarlo sin tapa? Es opcional, o sea, realmente depende como de qué tan cocinados te gusten los huevos. A mí no me gusta cuando quedan demasiado cocinados. A mí me gusta como la yema suavecita, digamos. Entonces, en este caso se le puede poner tapa y ya está listo muchísimo más rápido. Aquí nada más podemos como subirle un poquito el fuego, esperar a que se empiece a cocinar y con el mismo vapor como que van desprendiendo los vegetales, ya se va cocinando. Sí, bueno, no sé si podemos acercar un poco la cámara. Acá vemos donde se ven ya como la parte como más blanquita los huevos. Sí, aquí se va cocinando. ¿Cómo cuánto toma? Unos... Unos tres minutos más o menos. Tres minutos en estar ya para cocinado, digamos. Ajá, exacto. Ok, súper rápido. Y igual, como decía, si quieres cocinarlo más y no te gusta como la yema suavecita y te gusta un poco más dura, entonces, pues ahí ya tenemos, ya casi tenemos listos los huevos. Y como les decía, lo acompañamos con pan, entonces, pues ahí tenemos la tablita. La idea, como decíamos ahora, como los skillets es como servirlo directo en el sartén. Entonces, pues nada más es apagar el sartén, pasarlo a la tabla y ya básicamente... Sí, ya está listo, está listo el desayuno. Bueno, como siempre, una receta deliciosa. Te agradecemos por todos los días enseñarnos algo nuevo. Así que ahorita lo vamos a disfrutar y gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Hoy tenemos de vuelta en el estudio a la doctora Sheila Thomas de Opticas Munker. Y doctora, no sabe cuánto la extrañamos en el programa pasado. Recuerdo que hablamos un poquito la última vez de presbicia. Así que bueno, primero que todo, bienvenida. Y un poquito tal vez podemos hacer un resumen antes de entrar en el tema de hoy sobre qué era la presbicia para la gente que no pudo vernos. Así es. Muchas gracias otra vez por la invitación. Mucho gusto. Y vamos a recapitular un poquito sobre la presbicia. La semana anterior habíamos hablado sobre que la presbicia es un defecto refractivo que nos impide enfocar las cosas o los objetos cercanos. Hoy vamos a hablar un poquito de la presbicia asociada con la miopía. Ok. En este caso, bueno, estábamos conversando antes que la miopía es un defecto refractivo, así como hay muchísimos otros. Así es. Entonces, hay casos en los que una persona puede tener presbicia y también miopía. Entonces, queremos conocer qué pasa en este caso. Ok. Entonces, para saber, la miopía es la dificultad de enfocar de lejos. Ok. Básicamente, la miopía nos acompaña desde la infancia, adolescencia, hasta el resto de la vida, menos de que el paciente se realice una cirugía para corregir este defecto refractivo. Cuando se asocia a la presbicia, normalmente el paciente miope retarda un poquito la presbicia. Ok. Entonces, cuando el paciente miope tiene como entre los 45 años más o menos, dependiendo de la graduación que tenga, es ahí donde empieza a notar que le cuesta ver de cerca. Porque normalmente una persona que no es miope, cuando tiene presbicia, ¿cuándo empieza a notar? Casi que a los 40 años, exacto. Ok. Y cuando tiene miopía, entonces la presbicia se atrasa un poquito. Se retrasa un poquito más. Ah, qué interesante. Exactamente. Ok. Entonces, quiere decir que una persona que tiene ambas cosas, le cuesta enfocar de lejos, pero también de cerca. O sea, se sacó la lotería. Así es. Entonces, antes, antes de los 40 años, ve perfecto con sus lentes para ver de lejos y de cerca. Ya después de los 40, 45 más o menos, según la graduación del paciente miope, empieza a tener dificultad para enfocar de cerca y lo que hace al principio es se quita los lentes. Entonces, el paciente piensa que ve bien de cerca quitándose los lentes. Es ahí donde el optometrista ya indica que no logra enfocar o que no logra ver igual con los lentes que utilizaba antes para ver de lejos y ver de cerca. ¿Y hay alguna manera en la que podamos prevenir la miopía o es algo que va a pasar si nos toca? Si ya tenemos algo genético o lo provocamos, ¿por qué sucede la miopía? Ok. Y la miopía se da por varias causas. Una de ellas también es genética. Sin embargo, le comentaba yo a usted ahora que los defectos refractivos a veces es como inesperado, ¿verdad? Y con este mundo digital que tenemos ahora, todo eso viene afectándonos. O sea, la pantalla. También, exactamente. ¿Y cómo puede alguien entonces como disminuir el efecto que tiene la pantalla? Recuerdo que habíamos conversado algo, ¿verdad? Hace como dos o tres programas de la luz azul que hay manera de protegernos. Exacto. Disminuir un poquito el daño. Principalmente es a la hora de hacer el enfoque de cerca, de que usted está leyendo, no pegarse las cosas tanto, sino tratar como tener una distancia prudente a la hora de trabajar en visión cercana. Y también protegerse de la luz azul como lo hablábamos en el programa anterior. Entonces, sí es importante que todos estos dispositivos digitales, a la hora de que los utilicemos por largo tiempo, tengamos protección a la luz azul. Ok. Y entonces, una persona cuando está comenzando con síntomas de miopía, ¿cómo se da cuenta? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Porque seguramente cuando ya está muy adelante, muy avanzado, muy fácil darse cuenta. Pero, ¿cómo podemos detectarlo a tiempo para empezar a utilizar lo que sea que tengamos que utilizar? Ok. Al principio, entonces, llegan donde uno y le dicen, es que tengo que hacer así para poder ver. El típico, que yo no veo ahí. Ya no veo el gusto, no viene. Y así, entonces, ese es como el signo principal, de que usted tiene que definir un poquito el sueño para poder enfocar las cosas de lejos. Por eso, es sumamente importante realizarse el examen mínimo una vez al año. Una vez al año. Ok, perfecto. Sí, antes estábamos conversando también que la única manera de darse cuenta es haciéndose el examen. ¿Ustedes en Optical Moon, qué tipo de exámenes, cómo se llama? Ok, el examen de optometría es un examen completo, ¿verdad? Que se realiza mínimo una vez al año, a excepción de algunos pacientes que se les recomienda cada seis meses, ¿verdad? Principalmente pediátricos. Ok, perfecto. Y bueno, si ustedes quieren saber más sobre temas de miopía y en específico de presbicia, sigan viendo nuestros programas con la doctora Sheila Tomás, porque todo este mes vamos a estar conversando al respecto. Fue un gusto tenerla con nosotras. Gracias por la invitación. Bienvenidos a nuestro segmento de emprendedurismo. Hoy estoy con dos guapísimas chicas. Estoy con Adri, que nos acompaña hoy en el set. Qué gusto tenerte con nosotros hoy, Adri. Y con Verónica Rodríguez, la propietaria de Academia Campe. Bienvenida, Verónica. Un gusto, chicas. De verdad, muy contenta y agradecida por la invitación. Espero contar un poco sobre este emprendimiento de alto peinado y muy contenta para compartir. Bueno, yo creo que el público quiere saber qué es la Academia Campe, a qué se dedican, qué podemos aprender ahí. Así que coméntanos un poquito del emprendimiento. Ok, perfecto. Mira, esto se dio porque muy joven, tuve tres hijos, ¿verdad? Entonces quería hacer algo para estar en la casa, compartir más tiempo con ellos. Y nos surgió la idea de dar cursos de peinado. En Costa Rica al principio vino la tendencia de Pinterest, Instagram con los peinados. Y había recibido como una actualización con una chica que era de Rusia. Entonces ahí como que ya veníamos un poquito más adelantados con lo que es peinado y compartimos todas las técnicas, ¿verdad? Y era que fue un proceso a domicilio y después poco a poco ya fuimos creciendo y creamos la Academia. Entonces, como para entender un poco, la Academia lo que hace es, se basa en peinados. ¿En qué tipo de peinados? ¿Qué es lo que hace de diferente esta técnica que aprendiste que lo que normalmente vemos en los peinados acá en Costa Rica? Sí. La idea es que las chicas aprendan de forma diferente porque todas tenemos diferentes inteligencias. Entonces hay unas que son más visuales, otras más auditivas y otras más kinestésicas. Y trabajamos con todo eso para que logren entender más lo que es el peinado, ¿verdad? Entonces, es básicamente clases como preparar a las personas que se quieren dedicar a trabajar en peinado. Correcto. Ok. ¿Y cómo alguien puede ingresar a la Academia? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos? Ah, ok. Perfecto. Mira, te cuento. La idea es que sean estilistas o maquillistas que quieran actualizarse en todo lo que es tendencia, ¿verdad? Porque todo va cambiando con los años. Y también damos a cliente particular, le llamo yo, talleres de trenzas. Como auto peinado también. Auto peinado. Ay, qué bueno. Son estilistas. Correcto. Vieron que ha funcionado súper bien. Un día de estos, Adri, me está dando una clase de derecho porque yo no sé hacer ondas. Y a mí me cuesta muchísimo los peinados porque yo y el pelo no nos llevamos. Ok. Sí me gusta muchísimo maquillar, pero bueno, Adri, ahí me estaba dando clases personales. Unos tips, ¿sabes? Pero es cierto, es más difícil peinarse que maquillarse. Entonces, realmente creo que puede ser muy útil aprender a peinarse, ¿verdad? Y la verdad, entender que tal vez no es tan difícil a como parece. Sí, correcto. Vieras que casi siempre nosotros andamos con cola, cabello suelto, ¿verdad? O moño. O a plancharse el pelo y ya. O a plancharse el pelo y ya. O a plancharse el pelo. Entonces, es como dar ese tip de esas trenzas, ¿verdad? Que lo hacen jovial, dar un efecto más jovial y que tal vez no sabemos y nos gustaría aprender hasta en familia. Tienen las dos opciones. Exactamente. Para estilistas y también para clases particulares para gente como yo que no se sabe peinar. Exactamente. ¿Y cómo funciona? ¿Hay diferentes niveles? ¿O es uno mismo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto...? Sí. ¿Cómo funciona? Para el cliente particular damos la opción de talleres, ¿verdad? De un día. Y para el estilista o el maquillista que ya quiera iniciar profesional, ya son cursos de dos meses. Está alto peinado, después tenemos lo que es peinado avanzado y ya tenemos un máster. ¿Qué es alto peinado? ¿Qué significa eso? Esto peinado es aprender a peinar desde lo básico, ¿verdad? Y la preparación adecuada, cómo dividir ese cabello, cómo interpretar, porque vemos una imagen y la tenemos que dar una buena interpretación. Me imagino también cómo proteger el cabello de lo que le vamos a hacer, ¿verdad? Exactamente. Porque muy bonitas las ondas o todo, pero hay que proteger el cabello antes y... Sí, y todos los cabellos son diferentes, entonces no es lo mismo un cabello grueso que un cabello fino o un cabello procesado, entonces tenemos que trabajarlo con protección térmica y todo lo que conlleva. Y sabemos tratar cada tipo de cabello también, que es muy importante, porque no es lo mismo un cabello que ha sido procesado o un cabello que no ha sido teñido. Y algo muy importante, ¿ahora en la pandemia están teniendo clases presenciales o son por videollamada? Ahorita sí estamos trabajando presencial, son grupos más pequeños, con un distanciamiento, con todas las medidas de higiene, ¿verdad? Con todo lo que pide el Ministerio de Salud y los talleres ya más personalizados a veces sí los damos como a domicilio, ¿verdad? Ok, ¿y cómo hace alguien para inscribirse en estos cursos? ¿A dónde tienen que llamar o cómo aplican? Ok, perfecto. Nos pueden seguir en la Academia Campe, estamos en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y sería al 6199, 1859, que nos pueden estar contactando, ¿verdad? ¿Y en Instagram y en Facebook, cómo salen? ¿A quién te los pueda buscar? Sí, Academia Campe en Facebook y Academia Campe con un espacio-bajo, ¿correcto? En Instagram estamos. Pero yo creo que, bueno, a mí me encantarían algunos tips que nos puedas dar sobre el cabello, sobre peinados, porque realmente a mí sí me interesa muchísimo, me encanta todo este mundo de la belleza, del maquillaje, los peinados, pero, bueno, yo no soy peinado, entonces, ¿qué tips nos podrías dar a mí, a Adri, que tal vez a los... Una recomendación, ¿correcto? Una recomendación, es algunos tips. Ok, perfecto. Bueno, en el caso tuyo, tenés el cabello natural, fino, ¿verdad? Y casi nunca le duran las ondas a ese tipo de cabello. No, que se lo diga a Adri. Entonces, lo que se les recomienda siempre es que el cabello esté limpio, si le aplica una espuma que se llama un mush, para que me le de este estudio y volumen, entonces ya lo secamos y podemos realizar la onda y es como la recomendación que te daría para tu tipo de cabello y garantizarte las ondas. Este es como el famoso mush, ¿verdad? De toda la vida, el mush este blanco. Ajá, es una espuma. Como la espumita. Ajá, sí, esto lo que hace es inflar el cabello, dándole una textura y un volumen, ¿verdad? Para que me vayan a durar. Y no lo pone tieso. Este, no, el producto se pulveriza, tiene protección térmica, entonces, viera que funciona súper bien. ¿Y eso sería con el cabello mojado? Sí, la aplicación es con cabello húmedo, se aplica el mush, se cepilla, después se peina, a ver, con la secadora se seca y ya puede proceder a hacer las ondas. Ah, ok. Bueno, ya saben, a los que tienen el cabello como yo, finito. Que no les dura mucho. Que no les dura las ondas. Sí, correcto. Usamos mush antes de secarnos el cabello. Pero eso es antes y después yo siempre he tenido la duda de qué laca usar. Si es recomendable usar laca, primero que todo, porque yo a veces me pongo y me queda el pelo así como acartonado. Exactamente. ¿Qué tipo de laca? ¿Cómo hacemos? Qué buena pregunta, Adri. Viera que la laca que recomendamos sea una laca media que se pulverice, ¿verdad? Que no sea chiclosa, no apelmase. Entonces, sí hay que trabajar con producto profesional para poder dar ese resultado. Pero sí tiene que ser una laca que se pulverice ya ahora, hay muchas tendencias y se llama sugar, un producto que nos ayuda como a dar esa suavidad, ¿verdad? Que no se vea como con la cosa, porque a veces sentimos la laca y sentimos que tenemos como que perdón. Y al día siguiente no le pasa a uno la mano. Y cuando uno se hace un crepe y le pone laca, eso es fatal. El producto se llama sugar. Sí, es una tendencia que ahorita viene de producto, ¿verdad? Que es como un spray con caramelo que se está trabajando ahorita. Súper bien. ¿Y dónde están ubicados? Porque yo creo que nos gustaría saber dónde podríamos ir a recibir las clases. Ok, perfecto. Estamos ubicados en Guadalupe Centro, frente a Copenhague, en el edificio Campo Real. Ahí ya tenemos casi cuatro años. Vamos a cumplir en abril de este año, es primero. Cuatro años. Sí, de estar ahí capacitando. Que montón, sí, también, como antes de terminar, queremos saber cómo ha sido el proceso de emprender. A nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en eso, que emprender es un camino difícil. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Hace cuánto comenzaste? Sí, yo digo que lo más importante en hacer un emprendimiento es la constancia y la perseverancia. Hay momentos en los que uno no cree en uno mismo, pero hay que estar practicando y actualizándose y mejorando para ver esos resultados. Y el apoyo de las chicas ha sido muy bueno y no guardarse nada, ¿verdad? Eso ha sido como el secreto, dar todo y han tenido como muy buena aceptación. Bueno, Vero, muchísimas gracias y muchas gracias por los tips. Ya sé que tengo que hacer para que me duren las ondas, pero ya nos dijiste de dónde te podríamos contactar. Y ya saben, si necesitan clases particulares para aprender a hacer peinados o si son estilistas y quieren actualizarse, bueno, contacten a Vero porque ya tiene muchos tips para ustedes. Nos vemos en el siguiente segmento. Muchísimas gracias, chicas. Un gusto enorme. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Fortalece Munker Costa Rica 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 Bienvenidos a nuestra sección favorita porque hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Hoy vamos a hablar sobre las cirugías plásticas. Sí, bueno, yo primero, chicas, yo no sé, yo quiero saber ustedes qué opinan de las cirugías plásticas porque ahora atrás estábamos hablando un poquito de si estábamos a favor o si estábamos en contra porque es un tema tan, pero tan controversial. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Yo quiero contarles algo. Ahorita, hoy en día no es así, pero antes yo estaba súper en contra. Yo decía, no, ¿para qué? Uno tiene que aceptarse. Si yo nací de una manera es porque así soy bonita. Y me daba, como les dije antes, demasiado palo. Tengo que aceptar que yo me hice las orejas. Bueno, una oreja. Esta oreja siempre ha sido normal. Esta otra oreja era súper parada, entonces yo me la operé para atrás. Y yo no lo quería hacer simplemente porque yo estaba en contra totalmente con las cirugías plásticas, pero un momento dije, ¿para qué sufrir, verdad? ¿Para qué voy a sufrir por algo que me molesta si puedo cambiarlo? Y realmente les puedo decir que mi autoestima cambió muchísimo. Así que hoy en día yo no juzgo las cirugías plásticas. Sin embargo, yo pienso que si hay algo que uno puede trabajar con esfuerzo, con gimnasio, con dieta, pues vale más la pena y se siente mejor si uno lo logra por mérito de uno mismo. Sin embargo, si hay algo que nos puede ayudar y que no lo podemos cambiar, yo no le veo ningún problema. No podemos cambiar eso con ejercicio. Sí, no, no. Creo que en eso nos parecíamos un poquito, bueno, con esa opinión, porque también les hablaba antes que yo estaba en contra de las cirugías plásticas, por eso mismo, porque pensaba que teníamos que aceptarnos, que había que trabajar, pero no sé, creo que ahora estoy como en un punto más neutral, pienso que cada quien tiene el derecho de decidir qué se quiere hacer, cómo se quiere ver, y si es un pequeño cambio y algo que te va a hacer sentir mejor, no le veo ningún problema. Sí, yo creo, yo más bien creo que cada quien es dueño y líder de lo que quiera hacer con su vida, de verdad, y más con su cuerpo, cada quien decide lo que se quiere hacer, pero algo que decía Adri, que me parece súper cierto, es que yo soy del criterio de que, bueno, yo, verdad, mi opinión personal es que yo creo que a veces podemos trabajar, hay cosas que se van a ver mejor o más naturales o así con el ejercicio, en mi opinión personal, verdad, porque también obviamente es súper entendible que hay chicas que tal vez no tengan tiempo como para entrenar o no tengan los medios tal vez para pagar un nutricionista o algo así, y es súper entendible que se quieran hacer procedimientos que las haga sentirse más seguras con sí mismas, entonces, como decíamos, es un tema muy controversial porque hay que ver como el, digamos, el trasfondo de la persona para entender. Exactamente, yo creo que habría que ver los motivos por los cuales la persona se va a operar, yo creo que es muy personal, verdad, pero tampoco obsesionarse con eso, obsesionarse de que algo... Es que hay momentos en los que se obsesiona, exactamente, Usted me dice tal y ahora que sigue. Sí, 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 y también con eso que decía Kata es muy importante porque es cierto, yo, por ejemplo, en mi caso, que es lo que puedo hablar, yo me arreglé la oreja y me hace sentir muy bien, pero realmente si yo no estoy bien conmigo misma, yo me puedo hacer de la cabeza a los pies toda, y si yo no tengo buena autoestima, igualmente no voy a solucionar el problema, y muchas veces muchas mujeres lo hacen para intentar mejorar esa autoestima y no cambia, entonces es como algo en conjunto, verdad, la belleza integral, lo físico y también lo emocional. Sí, sí, porque definitivamente, o sea, si uno no está bien por dentro, me puedo hacer todas las operaciones de la vida que igual no me voy a sentir segura, entonces creo que es algo que viene demasiado de la mano. Y creo que también eso que dicen que es adictivo es real, bueno, no sé si, sí, sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo, bueno, no me he operado nada, pero yo me fui a hacer relleno con ácido hialurónico en la nariz. Ácido hialurónico. Ajá. Ácido hialurónico. Y hialurónico. Siempre me cuesta, siempre lo digo mal. ¿Y qué tal? Yo siempre he querido saber, ¿duele o cómo es? Ay, bueno, si les enseñaran los videos, en realidad se ve muy doloroso, y mi nivel de tolerancia al dolor es cero, son inyecciones en la cara y en la nariz, te ponen anestesia acá, desde la boca para la nariz, pero acá no tenés anestesia. Pero no me dolió, en realidad no me dolió, también me ponen como un cosito que vive en la cara, como para engañar al cerebro y que se concentre como en el... En la vibración y en el dolor. Pero en la punta de la nariz, aquí, cuando me metieron la aguja, ahí sí me dolió y me salieron unas lagrimillas. Pero no dolió, en realidad no dolió casi nada, fue muy tolerable, fue muy rápido, y a pesar de que el cambio fue mínimo, de hecho ahora... No, pero sí se nota bastante. Yo sí lo noto, pero hay gente como que sí lo nota. Yo te lo noté, para bien. Bueno, eso está súper bien. En realidad yo lo noto un montón, pero como, no sé, mi mamá, la gente más allegada a mí, no lo nota. Es rarísimo. No, yo sí lo noto bastante. Y estos son los famosos fillers que llaman, pero a mí yo no sabía, porque la verdad eso sí nunca me he inyectado nada y nunca me he echado nada en la cara. Hay una diferencia entre el ácido hialurónico y el botox. Sí, sí, sí. Yo creo, yo, bueno, según lo que yo he visto, el ácido hialurónico es para rellenar, como lo que te hicieron a vos. Exacto. Yo lo que tenía era como una jorobita, digamos, en la nariz. ¿Como la que yo tengo? Un poquito. Sí, pero es como, digamos, las teorías mínimas. Yo tenía como una jorobita y lo que hicieron fue como rellenarme, y acá también. Y de hecho, yo pensaba que tal vez la cara se me iba a ver como muy grande, pero sí siento que es un gran cambio. Y en fotografía se nota muchísimo también. Yo a lo que... No, no, nada más iba a terminar como la idea que el otro, el botox, es el que se ponen, por ejemplo, en la frente o acá, para no poder generar, por ejemplo, bueno, yo hago así, tengo arrugas. Si tuviera botox, como que el músculo se duerme, entonces yo no puedo subir y por lo tanto no voy a tener arrugas. En eso es lo que... Igual creo que ambos tienen una duración como de seis meses. Se disuelve super rápido. Yo me dijeron que este dura más o menos dos años. Ah, un montón. Entonces es bastante, sí. Pero sí tuve que irme a hacer retoque, yo me lo hice en diciembre, me fui a hacer retoque y ya se supone que dos años, va para largo. No, y ahora que estábamos hablando también de todo esto, de que es adictivo y demás, o sea, algo que es sumamente también importante es lo de las redes sociales. Yo creo que antes no sabíamos la cantidad de, o sea, de cosas que hay estéticas, como ahora en redes sociales uno... Yo ahora veo que hay, pero soluciones para todo, para absolutamente todo. Te puedes inyectar de lo que sea, te puedes hacer de lo que sea, te puedes... Hasta cambias el color de abajo, seguro ya existe. Te puedes operar lo que sea. Entonces yo creo que también es algo de tener uno claro, bien lo que quiere y de estar como ahora decíamos, como bien internamente, porque de verdad hay tantas, pero tantas cosas que es súper rápido de... Yo creo que algo muy importante que también en redes sociales pasa mucho es que nos comparamos con la versión de una mujer que está en su mejor versión, ¿verdad? Tal vez súper hecha y así, nos comparamos tal vez en una versión de nosotros en las que no tenemos ningún tipo de intervención como esas. Entonces creo que esto de las redes sociales afecta mucho también porque nos hace ver a otras mujeres que también se ven perfectas y nos preguntamos ¿por qué no somos así? ¿Por qué yo no tengo los labios así? ¿Por qué yo no tengo la nariz así? Entonces sí, es todo esto de las redes sociales, es una moda y también hay que pensar a futuro porque qué tal si yo hoy se me antoja hacerme una operación y no pienso cómo me voy a ver con esa operación cuando tenga 60 años. Chicas, y eso que decíamos de las modas es muy importante porque los estándares de belleza y la belleza como tal cambia a través de los años. Antes, en los noventas, el ser muy delgada era lo que estaba de moda y pues ahora es ser voluptuosa un tipo más Kim Kardashian pero tal vez en unos años el ser voluptuosa no sea lo que está de moda. Entonces, ¿realmente nos queremos ver así o es porque es lo que vemos en redes sociales? Sí, yo no sé si por ejemplo ustedes han visto hay algo que está súper de moda que es el Foxy Eye. Ay, sí, eso para la gente que no sabe es como que se llaman hilos tensores, yo lo he visto, son los que se hacen las famosas, las hermanas, ¿cómo se llama? Gigi Hadid y la hermana Bella Hadid. Ella es lo que se hace, bueno, el cirujano les, digamos que les jala con un hilo por dentro el ojo entonces quedan como así, por eso le llama Foxy Eye como que... El efecto... Como que le levanta los ojos y eso está súper de moda pero eso tiene un tiempo de duración entonces yo me pregunto el día en que no esté dice le van a caer los ojos todavía más porque... No, y lo de las modas en el momento en el que ya no esté de moda y uno tenga tal vez esto súper... O sea, son cosas que uno tiene que tomar demasiado en cuenta de verdad. Sí, 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 sí y también ahora que mencionábamos es muy importante asesorarnos de con quién nos vamos a hacer el procedimiento porque inclusive en Costa Rica se conocen varios casos de gente que ha confiado y ha salido bastante perjudicada entonces hay que tener muchísimo cuidado estudiar antes quién no lo va a hacer qué efectos secundarios puede tener y todas estas cosas para no arriesgar nuestra salud al fin y al cabo la salud va primero que... Que cualquier procedimiento estético Chicas, bueno yo sé que de este tema hay muchísimo que hablar pero bueno muchísimas gracias porque me encantó hablar de este tema aunque sea un poquito polémico y bueno vamos con el siguiente segmento muchísimas gracias esto fue todo por hoy esperamos que lo hayan disfrutado y no olviden que pueden repasar todos nuestros programas desde la página web www.infamedigital.com además no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Infame Digital y en nuestro canal de YouTube como Infame TV muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima chau chau